Todo muy rico, este lugar prepara las mejores comidas. Hola, ¿les gustó la comida? Sí, claro mi amor, todo bien. Señorita, por favor, apúrese, mire ese mosquero que hay, limpie la mesa rápido. Y por favor, regáleme la cuenta que mi amigo la va a pagar. Sí señor, ya, ya un momento. Espera un momento Dani, no tienes por qué tratarla así. ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Qué te ha hecho ella para que le hables así? Tomás, ¿y tú qué? Defensor del pueblo, ira. Ajá, Tomás, ven acá. A mí nunca me has dicho, mi amor, caso que te gusta la mierda esa. ¿Por qué te voy a decir, mi amor, si yo te he dejado claro que entre nosotros no puede pasar nada? Señorita, ¿y qué espera? ¿Qué hace ahí parada? Llévese eso. Está escuchando lo que estamos hablando nosotros. Oye, Daniel, ¿por qué le hablas a esa muchacha de esa manera? ¡Respeta! No se preocupe, señor, que ya voy a llevar esto para la cocina y les traigo la cuenta. Ey, Tomás, no me digas que te gusta la meserita esa. Si estás embromado, tanta mujer. Y si me gusta qué, Dani, el hecho de que se quiera, no quiere decir que no me pueda enamorarte de ella. Mire, esta es la cuenta. Tomás, ¿qué significa esto? Pues lo que ves, esta mujer me gusta y quiero que seas mi novia. ¿Me aceptas? Créeme que me dejas sin palabras. Tranquila, no te preocupes. Esto es para que entiendan. El hecho de que ella sea una meserita no la hace menos personas. Y ustedes juzgan mucho a las personas por su apariencia o por lo que son. Y deberían cambiar. Porque hoy están arriba y mañana quién sabe dónde estarán. Oyeron. Vamos, niña, para ayudarse a pagar. Viste, está bueno que te pase. Porque siempre has estado enamorada de Tomás. Y él nunca te ha dado pie. No entiendes las señales. Y tú, trata de mejorar las personas, Daniel. Porque yo no me voy a casar con una persona que trata de esa manera a los otros. Simplemente porque son m****eros. O sea, por el trabajo que tienen. No, señor. Sé más humilde. La altivez y la arrogancia solo te conducen a un camino. Al fracaso.